¡Hey! Muy buenas a todos gente que estáis, soy MrClero10 y estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy gente, estoy haciendo la introducción desde aquí rápidamente porque he entrado a Fortnite Y de repente me he encontrado con este mensaje increíble, multiplataforma ya disponible Hola jugador de Fortnite, al hacer clic en confirmar, admites que jugarás a Fortnite con jugadores de otras plataformas Puedes cambiar tu selección después desde el menú de ajuste Gracias por ser un jugador dedicado a Fortnite Esto es un gran paso ya que podremos jugar contra gente de PC, contra gente de Xbox, contra gente de Nintendo Switch, contra gente de móvil No estoy seguro de estas dos últimas cosas, Switch y móvil Pero 100% seguro que sí que se podrá jugar Play 4 con jugadores de PC, con jugadores de Xbox Entonces podremos jugar partidas públicas y encontrarnos gente de PC, encontrarnos gente de Xbox y de otras plataformas Entonces está bastante guau para poder mejorar y para poder competir contra gente en partidas mucho más buenas ya que serán de PC y serán de otras plataformas A ver, también puede ser que nos encontremos gente de móvil No sé si móvil también está incluido en multiplataforma pero cuando encontremos gente de móvil será como gente parada así mirando al cielo Pero bueno, en fin, vamos a grabar este nuevo modo de juego, ¿vale? Vamos a grabar la primera partida a ver qué tal y si nos encontramos mucha más gente buena porque estaría bastante chulo Vamos allá, gente Ok, vamos a darle caña, vamos para Ciudad Comercio Yo creo que es una ciudad bastante buena para caer con este autobús ya que ha salido por la derecha y va a caer bastante gente Vamos a ver qué tal el modo de este multiplataforma Molaría que abajo los nombres en la feed pusiese cada persona al lado un simbolito con la plataforma que es Tipo, puede ser, ¿vale? Que esta partida no sea multiplataforma porque al principio no ponía multiplataforma No ponía misma plataforma, entonces no lo sé ¿Qué pasa? Que supongo que como es el primer día de beta no estará bien hecho, ¿no? La cosa Y pues habrá problemas y tal Así que, a ver, el tema del vídeo no es que No sé si es que estoy jugando multiplataforma O simplemente Ojo, por aquí cositas O simplemente, pues eso, ¿no? Que van a meter un ajuste nuevo dentro de muy poco que será ese que está muy chulo, la verdad Simplemente quería informaros de De este, de esta cosa nueva que van a meter ¿Cómo veis? Vamos para allá Este tío me ha quitado mucha vida, ¿no? No me voy a meter el botiquín de mientras Me voy a jugar Voy a intentar conseguir algo Este tío me ha quitado mucha vida No me pensaba que iba a destruir tan rápido la escalera, ¿sabes? Quería poner la escalera, ditarle y matarle, ¿sabes? Pero el tío ha sido rápido destruyéndolo Vale, vamos a cambiar esto Esto por aquí Vale Vamos allá Aquí tenemos a un señor Otro tío Tiene escudo Ok, nos curamos tranquilamente No ha disparado otro desde lejos No sé muy bien desde dónde La verdad Ok, muerto Tenía 200 de vida este tío, ¿eh? Madre de Dios La gente ya va aquí servido Entra la partida y ya tiene 2 millones de vidas Vamos a tomarnos ahora sí el botiquín Que es los que han sentido de vida Y le damos caña Pam, pam, pam Ahí hay más gente Hay un tío que creo que está campeándola Pero muchísimo Que es el que me ha disparado antes Que he dicho Guay, un tío, tío Que no ha disparado desde lejos Pues ese tío que ha disparado desde lejos Mejor está campeándola Vale, ahí tenemos a uno Por lo que veo Vale Hagamos como que Como que está a muy poca vida, ¿no? Dame esto Eh, dame Vale, esto ya está bien por aquí Dame esto por aquí Perfecto Me encanta esta arma, tío Para avanzar más rápido Y para ir a por gente, tío Está súper chula La arma esta de De ventosa Antes no lo utilizaba casi nada Pero ahora Me mola bastante utilizarla A ver Vamos por aquí A ver si vemos a alguien Ahí tenemos a uno Vale Está la parada aquí Detrás de la baña Vale Madre mía, detrás No entra ni una bala, tío Vale Teníamos dos más ahí Ojo Madre mía Nos vamos a hinchar o qué Bueno, a lo mejor se matan Se van a matar No, se han matado, tío Vale Podemos utilizar el gancho ahora, ¿eh? Sería una buena ocasión Madre mía Que no lo hago Pero por favor ¿Dónde vas, tío? Ok Hay más gente todavía, ¿eh? Acabo de escuchar más gente Y eso me gusta Dame esto Eh, dame He visto algo interesante Pero no sé dónde Mira aquí los minis Ya decía yo Que había visto algo interesante Minis, minis, minis Dame esto Dame esto Y hay todavía más gente Por ahí disparándose Así que vamos a poder ir Ya, ya Tenemos todavía Lanzamientos a este Con unas cuantas balas Se están disparando dos Se están disparando dos Quiero saber dónde están Vamos a ir a A los tacos estos Vale Puede ser que está aquí arriba El tío Sí, no Yo creo que está por aquí Por aquí arriba está Hola Hello Good morning Ok GG Todavía nos queda otro ¿Qué es? Este señor de aquí Vale Me he metido hechos Este tío está deleteado ya Vale Madre mía Gente Vaya comienzo de partida Siete kills Quedan treinta y una personas Ok Not bad, ¿no? Buen comienzo La verdad Lo hemos jugado bastante bien Tenemos vida guay Tenemos un botiquín Tenemos una lanzadera Y todo No sé si tenemos camas Camas no Vale, bueno No pasa nada Tenemos una lanzadera Que está bastante bien también Así que ya podemos Ya podemos irnos Tenemos un montón de material También No sé La verdad es que está muy bien Incluso estoy por utilizar La lanzadera Para buscar gente Voy a poner la lanzadera Aquí en la zona de gravedad cero Que así subo Subo más para arriba Y vamos a ir a por gente ¿Ve? Vamos a hacer así Vamos a subir un par de pisos Hacia arriba Así, 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 así Y ponemos lanzadera por aquí Vale, en teoría Ahora Pues podemos ir mucho más Mucho más para arriba Y me gustaría mirar Ya de paso A ver si vemos a alguien ¿No? Por aquí A ver si vemos a alguien cerca Mira, mira What? Hola Vale Sígueme, sígueme ¿Me ves? ¿Qué haces? Nada, tío Oh Vale, vale Es mío Vale Y Ok, perfecto 8 kills Se ha equivocado el tío La verdad Ha sido un fail Bastante grande Por su parte Ojo Otro man disparándolo Madre mía Que hay tapeta de gente Esto Vale, lo veo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Vale, lo estoy viendo Lo estoy viendo Y muerto Ahí estamos 9 kills Gente Esto es una partida Bastante buena Y no paramos de ver gente Estas son las partidas Las típicas partidas En las cuales Te puedes hacer un récord Tranquilamente Porque Una partida Ya sabéis que Para hacerte un récord No tienes que ser bueno Sino tener suerte Y encontrarte gente Básicamente No hay más Así que vamos a Coger lanzadera por aquí Vamos a ver si Vemos al de la grita Venir Tiene que venir hacia aquí El de la grita Tengo ni idea Vale Vamos a Vamos a dar una vuelta Por aquí A ver si hemos alguien Vale, perfecto Vamos a entrar a Vamos a entrar aquí Bueno, no No voy a entrar aquí abajo Voy a quedarme por aquí fuera Que se le va a ver gente Por saltita Ok Madre mía Me está molando un montón La partida 9 kills Quedan 23 personas Ahí puede ser que hay más gente Debería avanzar más rápido Con esto La verdad Para buscar más gente Y poder hacerme más kills Pero bueno A ver, a ver, a ver Vale, vamos a pillar Vamos a darle Vamos a subir aquí arriba Ojo Hay un cofre aquí Vamos a abrirla A ver si hay alguna cosa Un escudo Algunas caras Así para deletear más rápido Nada Ok Don't worry Don't worry Be happy No hay nada por aquí Voy a mirar por señoría Señoría también suele haber Bastante gente Suele No sé Suele ser un sitio Bastante transitado Señoría A ver Venir a mí Por favor Ahora ya Hemos tenido muy buena suerte Al principio Si hubiésemos tenido La misma suerte Durante toda la partida Tranquilamente Podría haber sido Una partida De más 20 kills Tranquilamente Pero claro Ahora mismo Pues ya está Se ha acabado la suerte Ya no vamos a encontrar A nadie más En toda la partida La suerte Se acabó Vale Nada, nada Nada No hemos nadie Vamos a ir a la zona De gravedad Para avanzar más rápido Con el lanzaventos Con el lanzaventos Y ya está Y vamos a buscar gente Por allá Porque por aquí No veo a nadie La zona se cierra en pisos Not bad No está mal No está nada mal Vamos a ver Vale Ahí arriba Ahí arriba es la mejor Hay alguien ¿Detrás? ¿Dónde? No lo he visto Madre mía ¿Dónde me ha disparado Chaval? Míralo Está en la montaña Pero en la otra punta O sea ¿Qué le pasa? ¿Lo veis? Ahí arriba del todo Tío Es que me dispare Gente de ahí Tiene un poco rollo Tío Porque es como ¿Sabes? Míralo el tío A ver El tío Tiene arma Encima térmica ¿Sabes? Que tiene más presión Con eso ¿Vale? No ¿Vale? Es que te puede hacer daño Con esto En verdad Si haces eso Pero bueno Tenemos el tío aquí Vale Vale El tío está tocado Ok GG gente 10 kills Mira se ha matado A todo el mundo Ya casi Es que no Que han 13 personas Solamente Llevamos 10 kills Hemos empezado Muy bien la partida Mira el tío No ha cogido el escudo este Y hay un escudo aquí abajo Es mola Nos quedan 6 6 cositas de estas De las lapas Vale Vamos a ir a meternos El escudo Tenemos material de sobra Es una partida Bastante guapa Me está gustando mucho La verdad O sea Me ha sido un comienzo Muy bueno Luego No sé Nos hemos parado Un poquillo en kill Porque no encontramos gente Vamos a tomarnos esto Nos llevamos el botiquill Y vamos a intentar Pues yo que sé Superar las 15 kills 15 kills yo creo Que puede estar bien 15 kills Bueno yo creo que podemos A ver Tenemos que hacer Los 5 kills De 13 Que quedan Así que Yo creo Que se puede De sobra A ver Vamos a ver si podemos Ver a alguien más Por aquí Se ha matado otro más Se están matando todos Vamos a ir al lago Vamos a ir al lago Que el lago Es una zona Donde siempre Vendrá gente de lejos Ahí rebotando a muerte Es un sitio Que antes no veías a nadie Pero ahora ves a todo el mundo Corriendo de la tormenta Para entrar al tir Es la hostia El lago El lago El lago es la hostia Vale No se ve a nadie Vale Escucho gente por ahí Escucho gente por ahí Pero están un poco Están super lejos Tío O sea Bueno Es que ya están casi dentro de la zona ¿Sabes? Están viendo la zona No sé Ahora vendrán supongo Esa gente tiene que venir Vendrán por aquí Por la zona Del lago A ver No lo veo No lo veo Pero escucha gente por ahí Vale ¿Dónde está la gente? Por favor Con la buena suerte Que hemos tenido al principio Tío Que rabia Estoy por subir a esta montaña Mira Vamos a coger el cofre este En verdad No necesito casi nada De luta Ahora mismo Pero bueno Mira Bueno esto Esto si me lo puedo llevar Porque tengo un botiquín Vale Eh Vámonos para dentro del círculo Gente Y nada No sé Quedan 8 personas Tío Quedaban de 13 personas Matar a 5 O sea Es super Yo que sé Es super fácil Entre comillas Pero es que ya quedan 8 O sea De 8 personas Tenemos que matar a 5 Gente Va a hacernos 15 kills Ahora sí que es difícil ahora Madre de Dios Tú Cómo se complican las cosas No entiendo nada No entiendo nada La verdad Vamos a ir más rápido Tío Que si no Es que No sé Ola Ola ¿Y esto? Bro ¿Qué es esto tío? Free loot Madre mía Hay dos tíos muertos aquí Y nada Y supongo que se habrá suicidado Con el RPG yo creo Porque está el RPG ahí Así que supongo que se habrá tirado el RPG Y se habrán matado los dos ¿Sabes? Se habrá suicidado uno Y se habrá matado otro Supongo Mira Una lanzadera A ver La lanzadera No tenemos cama No tenemos nada Para utilizar Se ha matado otro Tío Os lo prometo que Estoy intentando Encontrar gente En el mapa A ver Es que yo que sé Eh Vale Tenemos un tío aquí ¿Qué hablan? Vale Buena Esas dos bolitas ¿Dónde está tío? Ups El tío es bueno creo Wow Yeah Muy buena Buena jugada Que han solo cuatro No vamos a poder hacer En las 15 kills Al final La verdad Es una partida Que Es una partida Muy chula Tío Me está molando mucho Voy a intentar Voy a llevarme esto Para intentar Ya está Ya sabes Ya no podemos hacer En las 15 kills Es una partida Que teníamos Las 15 kills Casi Hechas ya O sea Es súper fácil Que da mucha gente Viva Tal Pero es que No sé tío Se están matando Entre ellos Allá a muerte Y para nosotros No hay nada A nosotros No nos dejan nada Mira Mira eso Y se pegue Ahí Totoch A nosotros No nos dejan Nada tío Ni la gracia Nos dan La verdad A ver Vamos a tirar Hacia allá Llego 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 Yeah Vale Tenemos lanzadera Tenemos trampas Voy a ponerme las trampas Por si tengo algún pvp Quiero kills Ok Hay uno por ahí Por lo que podemos ver Supongo que por este pvp Habrá alguien Por ahí escondido No sé si por arriba O por abajo Pero para algún sitio Tiene que haber alguien El de ahí arriba No tengo ni idea De dónde ha ido No lo he visto A ver Los que ya han hecho el pvp Este no tiene que ser malo Porque no sé Se ve bastante tocho el pvp ¡Hala! ¡Bingo! Soy el que recoge el loot De los cadáveres caídos ¿Sabes? Yo voy por aquí Y veo gente muerta Y digo Bueno pues nada Me llevo tus cosas ¿Sabes? No sé qué llevarme Me llevar los minis Bueno Sí Me llevar los minis Porque no hay más Yo paso por aquí Me llevo los cadáveres ¿Sabes? Se van matando Y yo cojo el loot Y ya está Vale Que han tres personas Vamos para allá Allá arriba No creo que haya nadie Sinceramente Vamos a subir a la montaña A ver si podemos hacer Algo por aquí arriba Tenemos un cofre por aquí El cual vamos a pillar Vale Hay un tío en la casa creo Detrás de la casa lo he visto Si no me equivoco What the fuck Tío Está por ahí Campeando creo Amigo No me gustaría Que estuvieses campeando Dentro de la casa Ya te lo digo No me gustaría nada Míralo No le he dado de milagro Ok GG Le intento hacer un quick Pero Mira Hay un tío ahí En el moj Vale Nos queda ese Y nos queda otro más Voy a ir Pero rapidísimo A por ese tío Vamos a lutar un poco A este hombre A ver si tiene algo interesante No parece La verdad Me va a llevar La silenciada Dorada Aquí tenemos Un Ragnarok Ojo No parece malo el tío Vale El tío no parece malo Y nos está disparando Otro con el sniper Así que Eso no me hace gracia Vale 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 El tío está Debajo mía Hay un tío con el sniper Que nos ha disparado Desde no sé dónde Está tocado este tío Ok GG Gente Otra kill más Nos queda solo uno Vamos a bajar de aquí Rápidamente Voy incluso a tirarme Una lanzadera Para irme de aquí Y el último tío No sé dónde está No ha disparado Desde muy lejos Con el sniper Yo creo que está Por aquí No sé muy bien Por una montaña de esta Yo creo Vamos a ver Vamos a quedarnos Aquí arriba Si llego Perfecto Vale Llevamos 13 kills Nos queda uno Puede ser que esté Arriba del top Es que no creo No sé muy bien No sé de dónde No ha disparado Sinceramente Arriba del mapa No Pues 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 No tengo ni idea ¿Dónde estará el último? Por cierto gente La primera partida El día que grabo O sea Simplemente he entrado Simplemente he entrado Al de esto Al juego Y le he dado A la partida Y ya está Aquí estamos O sea Básicamente he visto El mensaje este Y ya está ¿Dónde está el último? El último tiene que estar Campeando yo creo Yo no creo que sea Muy bueno Sinceramente El último tiene que estar En un arbusto O algún sitio Me he metido Chaval Me he metido Me ha dado Me ha dado Me ha dado un infarto Tío O lo prometo Que el sonido ese Que ha sonado El Me ha asustado Tío He saltado Yo creo Yo quiero ver eso Repetido en cámara lenta Tío Bueno gente 13 kills Una partida La cual podría haber sido Muchas más Hemos matado Creo que 9 Al principio de la partida Quedaban todavía 30 personas Pero es que luego No hemos visto a nadie más Y nada Lo dicho No sé si esta partida Multiplataforma Simplemente quería Informaros sobre Lo que está por poner Fortnite Que es básicamente Una opción Para jugar con personas De PC Y personas de Xbox Que está muy bien Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Gente Dejaros un licazo Y nos vemos en la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!